No sé si me fue tan así Bienvenidos a No sé si me fue tan así Con mi amigo Lucho Miranda Y con mi amigo Claudio Michaud Y también acompañado del querido Kese Tim Que nos acompaña siempre en las transmisiones Oye, tengo una duda Espera, ¿me podéis subir el retornito, amigo, por favor? Nunca he sabido si cuando lo presentamos y nos despedimos Hay que decirlo cantando O hay que decirlo el nombre Porque cuando lo decimos es como Como cantándolo pero poco Con el programa No sé si fue tan así O lo presentamos bien No sé, yo creo que hoy día lo presentamos bien Hoy día lo hicimos con ánimo, con energía Con entusiasmo Me va a gustar El final igual he cantado entonces Ya, ya Entonces cuando terminemos el capítulo También hay que hacer el final cantado Ya, y ahí tú me das el paso y como lo decimos juntos Es verdad que este rumbo siempre es muy bueno Spoiler Un recuerdo del show del verano Bueno, que tanta alegría nos trajo Y nos cagaron con un millón siete Tantas deudas tenemos Y tantas deudas nos dejó Querido Lucho Miranda Amigo, déjame saludar por favor al chat Que tenemos hoy día Hoy nos saluda la gente en YouTube Live Estamos saliendo en vivo por YouTube Normal, así los capítulos quedan Directamente en YouTube Sí, Juan, quedan arriba El capítulo anterior está arriba, listo Andoniaco que nos acompaña con su micrófono Ahí está Sí Eso Quedan arriba, listos Y ojo que mucha gente me ha preguntado Como dónde está el capítulo Y está en la sección de en vivo En vivo Pero en la sección Sí, en directo Perdón, directo Pero creo que yo puedo en el canal Dejar como los directos Como una playlist Como una lista de reproducción Para que la gente pueda No lo hemos hecho, pero se puede Ya, le voy a dar muchas facilidades Para que nos escuchen Para que nos vean Y disfruten de estos capítulos Que siempre son tan agradables Eso Queremos saludar a la gente, Lucho Salud a la gente Saludamos a la gente Mira, tenemos por acá Valentina Matus Que dice Buena, buena, tíos A Jalan La Luz Dice Saludos desde Antofa, tíos ¿Has sido Antofa hasta pronto? Perdón, ¿Hace poco, Lucho? ¿O vas a ir pronto? Voy en noviembre en un teatro Bueno Lo dice señor Así es Buenísimo Hermoso el teatro Ahora, el calor culiao Que te voy a comer en noviembre Pero, weón Es precioso Es precioso De verdad que el calor Ni se nota ¿Eres de sudar en los shows? ¿Sudar? No, no En la espalda Pero me refiero Me suda, me suda Lo único que me suda El, el Ah, me suda, me suda Me suda el ojo No, eh Yo estoy mirando Me suda Me suda No, pero Ah, pero la frente, la cara No No, me suda poco la cara Como que Pero Pero si vos me hacías Esa pregunta Weón Sí No he dicho nada Está bien Pero ¿A ti te sudas harto? Yo soy de sudar harto Es que yo Hago fuerza con la garganta Para hablar Para poner el tonito De comedia Y tenía harto chiste Igual que son como de De grito Sí, pues y me muevo harto Me muevo Tengo Hago harto como Gestos Como cuadrados ¿Cachai? Entonces Después empiezo como a Generar calor Y Entonces tú eres el Power Peralta de la comedia No, pues quien baila Maldito Bordo baila Ese es el Power Peralta de la comedia Yo sería más como el Ronnie Dance Ah, por el pene Ya, pero Eso Ahí me faltó apuntarle Para que Mira por acá Retándole Perdona, déjame pasar a lugar Dice Bastián Soto Saludos de Pudahuel, tíos Saludos Cuando en Temuco Lucho Dice acá David Machuca Pronto Pronto Misma respuesta que doy yo Verónica Lizama Saludos, mi amor Que está enfermito No le digas Sí, mierda Buena gente, culiado Buena tío Barinaque Y no sabes colocar los botones No, pero no es mito Mira, Lucas Varela Y se viene ahí el Andoni Con el pitito Lucas Varela Lucas producer Que salió al agua El otro día en un sorteito Se notó la sudan El bar de Conce Dicen por acá Chucha Bueno, vamos a continuar Lucho Yo me burco Yo me burco Por ejemplo Cuando voy a sacarme las fotos Que estoy todo sopeado Ah, y la gente La gente te abraza Sí Entonces a veces Me cambian de bolera Para salir Para la fotito No, porque Si te van a abrazar Y van a salir con el antebrazo Mojado Yo creo que es mala sensación Para ellos Para mí Entonces prefiero como salir Echarme un poquito de perfume Está bueno Su limpia Su limpia Ah, por si me besa Por si me abraza Por si algo pasa Y ahí salgo buena foto Igual Igual Hay personas que sudan Como que tienen un problema De sudoración Excesiva Pero que creo que Si tú sudas Sin olor Creo que A mí me da igual Pero no Si me molesta El sudor de las manos Porque al final de los shows Yo cuando se acerca la gente A saludar Para las fotitos Yo no soy de besos No me gustan los besos O sea, si alguien me saluda Besos ya, pichula Pero generalmente yo saludo ¿Cómo estás, amigo? Amigo, por favor ¿Cómo estás, hermano? Y de repente me tocan Unas manos sopiadas Pero unas manos, amigo Sudadas, así Sudadas, pegajosas Y es Y es incómodo Ese es como Con chido madre Y esos besos Que te dan las viejas Que están sudadas Ah, el beso de abuela Sí, a mí me llega mucho El beso de abuela Nunca me va a besar A mi abuela Pero Como esa Ese beso Con mitad base Ni vea Con Sí, me queda No, me gusta el beso Ahora, ¿hay abuelita? ¿Te ha pasado que va gente? Abuelita ¡Ay, abuelita! De repente va gente como mayor Digamos, mayor de 60 Los shows Y te abrazan como ¡Oye, me reí mucho! Ah, sí Ya, esa hueá Esa hueá me gusta Yo eso lo acepto Sí, ese me gusta Me gusta Y agarro, agarro Poto, agarro También llega harto señor Harto señor como de palmada Como de... Ah, como un caballero Un caballero respeto Que palmada en el hombro Como bien hecho hijo ¿Qué? Pero sí Como si mi papá Me estuviera viendo el chopo Al público después Saluda ahí de beso Abrazo y toda la hueá Yo soy como un abrazo Perdona Con esto Como por ejemplo La mano Y el maestro quiere un abrazo Entonces hay un abrazo Pero así No es así Es así Ah, hombro y hombro Hombro, hombro Es como hombro, hombro Y una palma y tal Muchas gracias por venir Pero con los brazos abiertos No Es solo para Dios Yo soy de puñito O sea Fuera de broma Soy como de saludar De puño Entonces como que Eso me ha ayudado mucho A Ah, igual A mantener una distancia La cagó Vos te pusiste de moda En pandemia Culia Increíble Increíble Empezaste a saludar Como cagada De la cabeza A la gente Lucho dijo Llegó la pandemia Me volví el más saludador De este país Culia Yo estaba enojado Cuando se acabó la pandemia Me dijiste chucha La hueá Volvemos a los besos Volvemos a los besos Volvemos a los signos de paz El signo de paz Ese es el saludo culia Hay gente Pero tú tenés tu gesto Con la mano Ah, para las fotos Sí Este es mi gesto Para las fotos Y hueadita Cuando estaba teloneando Nena Saavedra En La Serena Estábamos en la fila De la foto Y de la Saavedra Se empezó a burlar De mi gesto Dijo Oye, pero salí igual En todas las fotos Después le pidieron foto A ella y estaba Ay, no sé qué hacer Y dije Ah, ah, ah Ah, ah Hazte una hueito Ah, mierda Ah, mierda Ah, mierda Ah, ah Sí, pues Ese es el de las fotos Sí, güey Es necesario Es necesario Tener una pose de fotos Tú sabes cómo salir Brazos abajo Sonriendo Abrazado Le puño arriba ¿Cómo salir? Me he fijado Que he muestrado Harto los dientes Sí, vos es bueno Es que tenís buena sonrisa, güey Sí, se me está cayendo uno acá Sí, no Algo más casta y culiado Fideos, güey ¿Cómo voy a mascarar un fideo? ¿Se te rompió un diente? Sí, pues con un fideo Con uno Pero amigo Amigo Hay que echarle agua Para la cocción La hueá no Mi mamá Mi mamá hizo Estos fideos que te quedan Como del diente Le quedó al dente Estos fideos que te quedan Del diente Mi mamá lo hacía Tortilla Tortilla Y como que la hueá de arriba Le quedó dura No, pa' No, pa' No, si le ha quedado blandita, culiado Entonces me quebraron Del diente O la hueá Así de duro O puede ser una mezcla De que la hueá Quedó dura O una falta de calcio También También hay una descalcificación Acá maestro Está tomando leche Está tomando Not milk ¿Qué espera que pase Con los dientes, culiado? Un saludo para la gente De Not Coke Leche de almendra Leche Está tomando leche de almendra La hueá se va a quebrar Solo una mantequilla Espera acá Qué rico tortilla de fideos Dice la Valentina Matus A mí igual me pasaba ¿Qué cosa? Que bien Bien Sí, mi mamá era buena también Tortilla de arroz Igual hacía De los fideos de arroz Tortilla de las tortillas Cuando sobran Harta tortillas La hacía una tortilla Como una ensalada Busa parece que se llama Que como Tomate, arroz Todo queda Ya, pero como Pero si no estoy diciendo nada Todo va a ser sexual, güey Si no va a ser sexual Sí, pero metía arroz Metía tomate El choco Que quedaba Y todo eso Lo mancaba Y con mayo parece Sí, es como la ensalada de fideos Que una hueá Que no es una ensalada Hay unos memes Que la marca sigue Como páginas de memes Nutricionistas Ah, que entretenido Y hay una hueá Donde ponen como ¿Por qué estoy subiendo de peso Si solo como ensalada? Y es como una ensalada de papas Con fideos Con mayonesa La hueá no tiene nada De ensalada Salpicón Dicen acá Eso, eso dicen Perfecto Eh, Lucho Hoy trajiste tú una pauta Sí, hoy día yo trajo una pauta Porque me está pasando un temita Tengo un temita en la casa Ah, muy bien Hoy esta hueá, Lucho No es terapia Yo creo que Esta hueá no es terapia de pared Este programa culero no se llama Resuelve los problemas que traemos de la casa Esta güey se llama No sé si fue tan así ¿Y sopearon yo? Yo me sopearon ya No sé si la hermana o la mamá de la Fran ¿Qué te sapió? Le sapió que Oh, Lucho va a contar los problemas Pero hueón, ahora esta persona también sabe Sapa Vieja Sapa No, tía Sapa, perdón ¿Por qué sabéis? ¿Pero por qué no puede haber sido un amigo o amiga? No, porque Creo que no tiene amigas, puto El coche de tu madre ¿Por qué decís eso, hueón? ¿Por qué decís eso? Puto, porque O sea, la Fran tiene amigas Pero ninguna amiga me escucha O me ve Yo, hueón ¿Tú crees que? Ya, porque estoy pensando en los amigos o amigas de la maca ¿Verán estos programas, hueón? ¿Verán las cosas donde aparezco yo? Yo creo que no O sea, ojalá que no Yo creo Mira, porque por ejemplo Mira, Seba es primo de la maca Que trabaja con nosotros Nuaco Nuardo Y la cara, hueón ¿Qué? La verdad Está muy divertido Yo diciéndole con todo el cariño del mundo Bueno, Seba es primo de la maca Y yo, este hueón perquinazo, hueón Claro Y yo pensaba Bueno, ellos verán los programas Y creo que una vez No, no Creo que no Porque cuando ha pasado La maca me dice Oye, no sé Salimos el otro día con la chiquilla Los chiquillos Y un hueón dijo como Oh, el capítulo que subió el Claudio el otro día Estaba muy bueno Y es raro Pues fuera de lo común Por eso me cuentan Ah, ya Claro A mí me daría urgenza Me daría urgenza Que por ejemplo Las hueás que hablamos acá Sí, entonces preferiría que no Que no Y yo creo que ellos tampoco No lo venían Pues si al final es como que Pero es que a lo mejor Les gusta porque es entretenido Sí, pero en incómodo Que en cómo sería Compartir con alguien Que ya Que te ha visto acá Que sea O sea, a mí todavía Por eso por ejemplo A mí no me gusta actuar en Vicuña Porque siento que mucha gente me conoce Entonces como que Se pierde Ah, déjate yo Pacho, ¿sabes? Espere, ya Ya, ya Ya, ya DiCaprio, ya Es Vicuña Un pueblo chico Te conoces El cariño de la Mistral Ya, cortala Oye, ¿sabes qué? No me gusta pasearme por Vicuña Porque no puedo ni caminar De tanta tierra Ya Esto sorprendía que no ¿Tenís vecinos? Estaba alejando un poco de los Pero los vecinos Te han reconocido Así como Oh, Claudio Yo invité Invité a Es que bueno Mi vecino Por weas de la vida Me ha ayudado Con las motos Se me ha quedado en pana Y yo todo listo Para venir a la oficina Y he estado como Puta, esta moto, Julia Vecino, no se preocupe Yo lo ayudo Y el maestro me ayuda Con la batería y la wea Entonces me ha ayudado Tantas veces Que yo lo invité A mi show del Seina Pero Las familias de mi vecino Ya saben que soy comediante Ya sabían Que hago stream y la wea Porque tienen Hijas jóvenes Como del target del público Y fueron a ver El show del Seina Y cuando volví Al otro día del show Vecino me dijo Oiga vecino Puros buenos comentarios Vecino Vecino lo felicito No fue a ver el show Fueron Fueron Los otros familias Vecino Bien Sería muy ver Que el vecino Se enojara contigo ¿Por qué mis niños Te dicen tío Michoca? ¿Por qué te dicen Don Michoca? Como conchetumadre Que ahí había que poner La cagó Dice Volvió Pancho Miranda Dice por acá Déjate vos Pancho Humor Dice Un buen acá Te dijo Pancho ¿No? Sí Un Pancho Humor Me encanta Verónica Lizana Cagae la risa en el chat Pero Por ejemplo Por ejemplo A mí los conserjes Ahora del departamento Ya me conocieron Y como que Me pidieron fotos Igual eso No sé si me gustaría Por ejemplo Nosotros paseamos Los perritos Cerca de un condominio Y cuando me saludan Es buena Banda y todo Pero Una vez me pidieron fotos Como mientras paseaba A los perros Y estos perros culiados Tiran harto Entonces No fue como Yo estaba Ya Muchas gracias hermano Déjame No Es que estoy en mi casa culiado Sabes que esa hueá Me pasa un poco Cuando estoy cerca de mi casa O sea el patio No en tu casa O sea No ojalá el patio Fuera del porto Un condominio Sería el tremendo patio Julio Pero Me refiero Lo saco a la calle Estoy en la calle Pero estoy cerca de mi casa No quiero trabajar cerca de mi casa No sé hacer Twitch En la pieza De la casa Oye Y hablándote de Mascotas Ah perdona Tú paseas ¿A quién? Paseo a mis mascotas Oh mira Y justo Lo que nos trae El tema de mi vida Y entonces Mi porola La Fran Ella tiene una gatita Ella tiene una gatita Que vivía con ella en Coyeco Perfecto Gata del sur ¿Cuál es la diferencia De los gatos del sur? No Yo creo que ninguna Pero la cosa es que Esta gatita Ya llegó a Santiago A vivir con nosotros Perfecto Me contaste que iba a venir De hecho en este mismo podcast Si no yo Y todavía no la siento mía Oh Que Sonó muy raro eso Pero Porque es que la voz Con la que la dijo Todavía no la siento mía O sea Todavía no Todavía no me cae bien Todavía Puta la wea Pero ¿Por qué no weón? ¿Por qué un gato? No me caen bien los gatos Puta Yo al lucho En las espontáneas de Instagram Esta wea Nueva Lo veo ahí Aparece El gato a la Fran Y un jean Siempre hay un jean Encima del comedor del lucho Porque la Fran me dijo Mira la única manera Que te gusta el gato Es que Empecé a sacarle provecho Al Al gato No sé Historia con el gato Así que ahora el weón Estaba trabajando De productor de los chocos Puta Pero estoy cagado de hambre El gato que le ha conseguido Puro whiska Me voy a cagar de hambre Chorrillana le he hecho whiska Ría la wea Entonces me dijo Que trabajara con el gato Porque no se puede Le hiciera Historia Le saca la fotito Y después lo ha ido Compartiendo Y así como ¿Te ha ido funcionando Todavía no? Mira Javier está contigo Dice Yo estoy contigo Lucho Ni un brillo loco gato No sé si iría tan allá O sea Es que este gato es especial Este gato es pesado De esos gatos Que son muy indiferentes Le he comprado Como caleta de juguete Para poder jugar con él Para divertirme Y no te pescas ni uno Ajá Pero mira Jonín Jonín es una persona Que sabe de gato Antonio ¿Podrías traspasar El micrófono por favor A Jonín? Querido Jonardo Buena Jonín ¿Cómo estás? Buena Buena Oye Jonín Pero Los gatos Es un experto Es como el gatólogo Del programa Se disfraza Jonín En este momento Ustedes no lo ven Pero tiene unas orejas De gatos Jonín ¿Cuál es la gracia? Perdona Por ejemplo Si tú me preguntás La gracia de los perros Son juguetones Blablabla Ya vamos a llegar a los perros La gracia de los gatos Según yo Es que son indiferentes Y no pescan ni una huevo O sea Sí Todos los gatos Igual tienen su personalidad Y por ejemplo Mi gata Que la tengo hace Más de 10 años Una gata independiente Porque ella Cuando quiere Me va a ver A mi pie esa gata Claro Cuando ella quiere Cuando ella quiere No Porque si yo la obligo A que esté ahí conmigo Se va ¿Cachai? Es como Pero entiende Como Está como en momentos Que Perdona Joná Es que la cara del Lucho De esta hueá Es como un chetunario Es como un papá colectivero Cuando uno le trata De explicar Que quiere transicionar ¿Cachai? No esta hueá Que están hablando Ahora los loros Pero weón Pero si tú tenías Una mascota Es para que la mascota Sea dependiente de ti No pero esperemos Déjame que el Joná responda Jonny por favor Continúa Pero por eso Pero es que igual Todos los gatos Tienen su personalidad Y hay gatos Que si son más dependientes Pero siempre va a depender Del gato Más que de ti Porque el gato Es como Es como Independiente O dependiente Del dueño Muchas gracias Jonny Gracias Por acá dice Los gatos Eligen a sus esclavos Dicen Los gatos Son los chuches Su padre Cacha Para eso es mejor Tener araña Dice un güero Y el gato cósmico Ya pero Perdona ¿Cuántas personas somos En YouTube? 231 Bien Estamos tirando para arriba Culeado Bueno Mi gato lleva 5 años conmigo Y no me pesca Duerme con mi hermano Lucho Entonces ¿Viste? Entonces ¿Por qué hay Tener una mascota Si es una mascota? Es como No sé Yo veo que Te recibe a la casa Te divierta Es que estás describiendo Un perro ahí nomás Porque no estás describiendo Una mascota Esa es mi mascota Esa es mi mascota ideal Un perro ¿Y por qué no tenés un perro? Porque tiene un gato Pero si Podés tener ambos Si esta güey no es Tommy Jerry Pues culeado ¿Cómo voy a tener un perro O un gato ¿Qué viene? Pues una nana No güey Porque Tommy Jerry Estaba Tomá Estaba esa persona Esa persona No voy a tener un perro Porque ya Departamento De huele chico Entonces fue aquí O sea yo En ese sentido Soy como mi papá Soy como mi papá Mujeriego Alcohólico En ese sentido Soy como mi papá Mentiroso No pero sé Como esos viejos Me he convertido En ese viejo Como que dice Yo sé que En algún momento Voy a querer a este gatito En algún momento Pero hasta el momento No Hasta el momento Es una competencia Yo creo que en algún momento Igual lo vaya a querer Una competencia La que vos estás compitiendo Con un gato Julio Yo creo que en algún momento Lo vaya a querer Pero es que Te vaya a acostumbrar al gato Ahora Igual a mí me pasa Que yo soy Yo soy perro lover Soy igual que tú Yo creo que La mascota bacán Para mí Son los perros Un buen que depende de ti Que te ama Incondicionalmente Un buen que te espera Buen Poder ir a comprar pan A la esquina Vaya a volver Y ese culiao Va a sentir Que te fuiste a la guerra Y volviste Eso quiero yo Pero por ejemplo En el caso tuyo Tú tenías Y al Lodi Y al Lodi Y esos dos Lo tenías antes De la maca No Solo el Lodi El Lodi Es uno que tenemos Con la maca Y es mi favorito Si es que el otro Es Kiltro Entonces El buen de mierda Lo que pasa Es que el Lodi Ya está más viejo Entonces ya tiene No es tan viejo Tiene seis años Pero ya está más calmado Entonces Claro No se entusiasma Cuando llego El buen se entusiasma Porque le voy a abrir la puerta Para que salga un rato A la plaza Que este buen Como que sabe Donde vivimos Y todo Entonces Puedes salir Dar una vuelta Y volver Listo Solo El Raco no El Raco es un loco culiao Pero el Raco Es más entretenido Porque es un vuelto loco Jugáis con él Le tiráis una hueá La va a buscar Ya pero Hubo una conversación Previa con la maca De como Oye El Lodi Va a vivir con nosotros Si Oye yo no vengo solo Te presento al Benjita Te presento al Benjita A doce años Y yo Yo le dije No es que sabíamos Era Era tácito Era Es como si la maca Hubiese tenido un hijo O una hija Si yo si iba a vivir con nosotros Yo por ejemplo Yo creo que La franita Pensó que Era tácito Eso de Que ella venía con la Pero no lo hablaron No se habló nunca Pero era Pero era algo que Yo también me lo esperaba O sea Obviamente que si Esta gatita La tiene ella De hace mucho tiempo Ya como tres años Pero según yo El gato vive Con el dueño Acá necesito De nuevo al experto Gatuno Yonaco Los gatos Viven con los dueños O viven en una casa Porque por ejemplo El perro Depende del dueño Me refiero El perro Ya el perro de Nubaco Si Nubaco se va a otra casa Ese perro se va con él Pero me refiero Si la fran vivía con su familia En una casa Con el gato ahí La fran se va El gato ¿No puede seguir viviendo Con la familia? ¿Cómo funciona Yonin? ¿Cómo son dependientes De las personas? Igual va a ser dependiente De la personalidad Porque puede ser Que tengan apego fuerte A la fran Y el gato Muera de pena Es que Puta Pero no lo digáis No porque Dejaría de comer Dejaría de tomar agua No haría las cosas Que hace normalmente Cuando está la fran Se mandaría siete clonas Antes del tuto Ahora en ese caso El gato ahora está hermoso Porque No estaba viviendo Que la fran fue Acuérdate que la fran Como vieja harto Deja harto Ahora está todo contento Y ahora está Muy lindo La verdad que Es muy lindo El gato Si es dependiente De la fran Pues bueno Entonces está bien Yo creo que ahí está bien Pero sí Pero ese no es el tema Yo estoy diciendo Que me cae mal Está bien Le tengo apego Pero es que no tenés Que tenerle apego Si el gato culiado No es tuyo Sí Está así de fácil Creo yo Todo lo que pase De la puerta Toda la guay Toda la guay Que yo pague No pero igual Es que igual te entiendo Creo que este Es que a mí no me gustan Los gatos O sea No es que no me gusten Los gatos Es que siempre voy a preferir A los perros Y siempre ¿Has tenido perro En tu familia? Toda la vida Lucho Toda la vida ¿Has tenido mascotas Tú desde siempre? O sea No desde siempre Como que no me acuerdo Como algo de chico Que Pero tú tenías Un perro en mi cuña Que se perdió de hecho Y lo empezaste a buscar Sí Esa hace poco Esa es la canina Que llegó a mi vida En la universidad Ah ya Ah igual fue un buen Se perdió Fue terrible ¿Se perdió un animal? Sí bueno A mi mamá Se perdió ¿Qué sentimientos Tenías ahí guardados? Te odio No yo a mi mamá La odié Y los dos Mi papá Le dijimos Oye Te odiamos Ah Porque tu papá También encariñaba Con la canina Sí Mucho cariño Y la tuvimos En buscar Pero la encontraron Sí la encontramos Igual O sea igual Vicuña es chico Sí Pero la La cagó Se escapó Se escapó al otro extremo De Vicuña Se murieron dos minutos Caminando en llegar a Donde está Pero la gente Te mandaba fotos de perlos A mi me mandaba Carita de fotos de perlos Perlos café Y no eran la canina No Y la canina Yo decía Era un fotel Chiquitito Fotel Chiquitito Y me mandaron Güey así como Unos kitros Unos cuidú Una güey así Como ese tío Güey eran animales muy grandes Qué entretenidos los perros En Vicuña Con él ¿Dónde está? La güey ¿A ti qué se te perdió? Güey Se me han perdido Mucho ¿Ah? Un unicornio azul La güey mala No Se me ha perdido Es que no a mí Güey Yo Se han perdido los perros Porque mis familiares Dígase Mi hermano Hermana Son bien irresponsables Con los animales ¿Cachai? No tienen la misma visión De mascota que yo Son como Esto igual Hace años Porque el Lodi Ya tiene como 6, 7 Entonces desde hace 6 o 7 años Que todo está en orden Está todo bien Pero antes Cuando éramos más chicos Era como Ah se perdió No sé cómo se llama Caspian El perro Se chucha Y hay que buscarlo Pero es que ya Debe estar lejos Y así era Así desapegado Y yo Claro Yo palpico Imagínate Yo estaba en el colegio He hecho mierda Y al año 2015 Yo trabajaba en el mall Trabajaba en el mall Tenía una perrita Que se llamaba No me acuerdo Lulu Lili Lila Lili Era L Era Creo que era No, no Lala es la de 31 minutos Era Lila ¿Lila? Oye No es complicado Que tenías Sí Es que era Era Lili No Lilu es la de Ledo El perro ciego Lila ¿Lila es un perro ¿Lila es un perro que existe? Ah Lili Conchetumare Sí Verdad que ya éramos compañeros y amigos La guay es que Lili Era mi pudul Era un pudul querido Que yo tenía Era mío Conchetumare Era mío Era mío Y mi hermano Lo dejó salir Dejó que saliera Y se arrancó La Lili A la concha de su madre Se fue Estúpido Y el huevo no fue a buscarla Nico Estúpido Nico Estúpido Y la guay es que Lili se perdió Y huevo no la encontraron Yo llegué del trabajo en la noche Esta guay fue a las 3 de la tarde Yo llegué a las 10 de la noche Tomé la bici en ese momento Y la fui a buscar por todo puente No la encontré obviamente Y a los dos días después Mi hermana me habla Yo estoy en el mismo trabajo Palpico todo bajoneado Y me dice Encontramos a la Lili Y yo Buena hermana que va acá Y me dice No pero está atropellada Y me mandó una foto No pero que wea No weón Si mis hermanos son unos delincuentes Culeado Mi hermana me mandó una foto De la Lili weón Echada en el suelo No se veía Tan horrible como ustedes lo imaginan Pero estaba muerta pues weón Acostada así muerta Y le dije Pero por qué me mandáis Le dije Por qué me mandáis esta foto weón Me quedan como 7 horas de trabajo todavía Culeado En un mall Y volví después la noche Y estaban todos tristes Y la habían recogido Para hacerle un entierro bonito Y weón Pero yo dije No este fue Ese yo creo que ha sido El peor día A nivel de mascotas De mi vida Pero si Es que Hay gente que no Siento que Hay gente que humaniza A los animales Que eso es relativo Uno puede ver Si es bien o mal Pero el cariño Es igual O sea El cariño Que tú le tenías A cualquier cosa Animal Objeto No sé En general Ojalá le tenga ahí Un poco mal Animal O sea Yo quiero caleta Esa taza que tenía ahí Pero igual Quiero más al raco Pero no sé si Ejertificando como que El cariño se mantiene Entonces si te llega una wea Una foto De tu animalito muerto Porque según yo Mira Da lo mismo Los cuidados No me puedo meter En los cuidados De cada uno Con sus mascotas Da igual Cada uno sabrá Pero el weón Se vuelve Parte de tu familia Eso sí Eso siento que tiene Que ser tácito ¿Cachai? Entonces si se muere Mi abuela Hermana Mira lo que le pasó A la abuela Y le mando una foto La wea Enfermísimo Sí Y eso Y cuando éramos chicos Teníamos nuestro primer perro Se llamaba Fofi Así es mi familia Son de dos letras Dos consonantes Y dos vocales distintas Fofi Igual antes de la Lili Teníamos a Lila Que era real Era Lila Lili Y otros más Que eran ya el Fofi Yo a Lodi le digo el caca Son así dos silabas La wea es que Fofi Fue nuestro primer perro Y éramos chicos Teníamos menos de Menos de ocho años Menos de siete años Raco también fue Raco son también Dos consonantes Dos silabas Facilito Sencillo Teníamos al Fofi Y le dicen Los perros del silabario Dicen acá Muy bueno Atlet En el chat Si teníamos al Fofi Y el Fofi se perdió Era nuestro perrito Un Un De haber sido como un pudul Pero chascón Con rastas Estos como perros medios Pudul pirata Ya y se perdió la wea Y llegó Volvió a la semana Y volvió Como dijeron mis papás Envenenado Porque volvió Estuvo un par de días Y se murió Con el tiempo Yo descubrí que No era eso Era que mis papás No llevaban a estos perros Al veterinario A vacunar Por ende Tú sabías que Si tú tienes un perro No los perros callejeros Rescatados Que eso generan Que como que generan Weas solos Nadie sabe cómo Pero los perros Como no rescatados Digamos Si tú no los vacunas Se mueren Y no se mueren Altidos Se mueren Como a lo largo del tiempo Van desarrollando sus weas Y cuando ya están Un poquito más adultos Cagan Yo no tenía idea Lo descubrí con el Fofi Oye Lindolfo O la cocha de tu madre Oye Rústor Cosa Y Oye Oye Yo le voy a contar una cosa Oye Yo no cachaba No cachaba esa wea Porque me imagino Que se queda Como en una buja Si pues weón Sin Que me cago Me partió la cabeza Hola wea Dicen acá Mira Nicolás Oye César Milán Lindor Pomichao Dicen acá Bueno weón Desgraciado No cachaba esa wea No claro Como que Como los crían Generalmente Criadero en burbuja y wea Al no vacunarlo Después Después se enfrentan A todos estos bicharracos Y Y cagan La canela Cuando volvió a la casa Volvió así Tlamadísima O sea Y eso que tocó un día Fue era Pero en mi coño Pero La wea es que digo Volvió muy tlamada Así como que Tiritaba Dormía Sola Es que Yo creo que los autos A lo mejor Porque imagínate Iba como cruzando Y se cruzó un auto Deben quedar para el pico La canela no sale mucho Ella es de casa O sea Yo nomás la saco a pasear Esa es la excusa Para no pasear a los perros La wea que es de casa Y la wea Es de un dueño Como la corneta No pero yo te digo Que cuando la saco Por ejemplo No la No la dejo libre Ah claro Se paseaba con un collar Y la wea Nunca salía de casa Así como Que yo O sea Porque había perro Por ejemplo Cuando yo era chico Se me perdían perros Y era como A ver si Los perros vuelven Y después Vuelve igual Es como el Odi Claro El Odi hace esa wea Pero vuelve al mismo día Pero ella nunca salía de la casa Puedo decir como Sola No No se conoce el camino Ni a Pataspo Sino un GPS Trataba de llamar Y no tenía señal Una vez mi mamá Hizo algo Otra cosa No Otra cosa Que fue a dejarla Fue a dejar un perro Así A la carretera Yo saludé a esta señora De beso en la cara De verdad Sí Y volvió Sin el perro Y era perro Era perro Y volvió Como con Diez perros Así como Y era Y era perra Perfecto Y volvió con Diez cachorritos No Volvió como con Estos perros Que la siguen Porque cuando Un perro Ah como una leva Sí Claro Entonces estaban Los diez afuera El karma El karma Oiga Que salga un rato Y se volvió A cobrar venganza Volvió con diez hueones Mira por acá Juan Dix dice Tenía un perro salchicha Entero chorizo Un día lo mordieron En el mate En una de esas Pero esta hueá Pasó en la cárcel Entero chorizo Un día lo mordieron En el mate En una de esas peleas Que siempre se metía Y terminó con epilepsia El mate Ah le mordieron la cabeza No el mate Él se preparó uno Con esta hierba Y la hueá Es que se le mordió El mate Obvio que se va a enojar Sí No le dio epilepsia No se enojó Le dio epilepsia Hola hueá El karma Dice acá La hueá brígida Es que los pelos tienen Ah sí ¿Cuál fue tu primera Mascota Lucho? Mi primera mascota Fue un Hunter ¿De verdad? ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás? No no me acuerdo Ah ya Era un Hunter Y después me agarraron Un gatito Ah y el gatito Se lo mató Se lo mató Se lo mató Como Tommy Jerry Pero caché Que yo le compré Un juguete al Hunter Sí Le compré O sea No Le compré Un juguete al gato Que era con una pelotita De gana Y eso Y yo me desperto en la mañana Como al otro día de Navidad Como el 25 de diciembre Sí A ver el gatito Usualmente es el día Después de Navidad Y vi que el gatito Estaba jugando Con su pelotita Y yo Y no era la pelotita Y no era la pelotita Porque la pelotita Era su movida Conchetumar Y lo había matado Sí Y caché Que entregamos al Hunter En mi patio En ese tiempo Yo tenía En esos tiempos Los patios eran de tierra Sí Entonces Lo entregamos Esta güey era puro campo Esta güey era parcela Entonces lo entregamos Y salió un girasol gigante Y la cabeza Hay un capítulo De los padrinos mágicos Donde pasa eso güey Que Timmy Entierra su gerbo Tiene un gerbo Lo entierra Y el hueón sale Como zombie Brígido después Porque parece La realidad Vos estáis mintiendo No Estoy mentir Vos estáis viendo Los padrinos mágicos Si el hueón Ya hablaba con mi pecera Tenía dos pececitos Uno rosa y uno verde No güey Tranquilo Como Respeto tu curiosidad Como padre Pero reafirma Autoridad como padre Entrando de todos modos Muy bueno Entonces un hunter Que me vinieron a contar El tuyo Yo creo que el fofi Y hemos tenido Otros animales Una vez tuvimos un gato Que mi hermana Le puso el nombre Esteban Lucas El peor nombre Culeado de la historia Con gatos Bueno El gato se llama Esteban Lucas Y nunca se dio cuenta Que era un mal nombre Hasta que nació su hija Mi sobrina La canela Stand up comedy No pero Esteban Lucas Era el nombre real Del gato Y también se perdió Después Se perdió No güey Si mi familia No sabe cuidar animales Hay una A la persona Que le regalaron La gatita A la persona Que le regalaron La gata Y la persona Que le regaló La gata Le coloca Nombre de persona ¿Cómo se llama? Y el segundo nombre El de ella ¿Cómo el de ella? Como ejemplo Ya se llama Solanche Entonces se llama Claudio Entonces el pelo Se llama José Claudio Y el otro Luis Claudio Ese de ella Carlos Claudio Y así Oh que guay Entonces Ailín El segundo nombre De la gata ¿Cómo se llama? La gata se llama Sara Ailín Sara Ailín Pero es como Una recepcionista Es una Es una peluquera Sara Ailín Me ha quedado Centro de salud Estética Sara Ailín Me hizo la bulla Con la gata Mira como me dejó Ah ¿Cachai? Porque la Buena Una vez tuve una tortuga Se metió abajo de la casa Y nunca más salió Puta pero que pena Las historias de todo ¿Cómo se metió? Es que era una Yo creo que era de tierra Era una minga Una tortuga A lo mejor quería levantar Me voy a botar Esta hueá calma ¿Viste corazón que cae? Coche tu madre Dice ¿Puedo traer o no parcela? Tu gato es la forma Ale R dice Mi hermanita cuando tenía 5 años Encontró un caracol En nuestro patio Y lo adoptó Le duró un par de horas Porque después se fue Y aún le hace dibujo Y todo el show Pero cuántos años tiene ahora Una vez Escuché En un show que fui Como dueña del local O no La pórmula del dueño local Me decía que Ella tenía una isquita Y se la han muerto Como los 10 Hunter Pero ella no sabe Y lo van cambiando Lo van cambiando O Bueno cuando se entere Va a tener un grave problema La cagó Va al pico Y es bueno Le van a decir Este es el hamster Número 16 Es momento de que lo sepas Todos los demás Se han muerto Y los vamos cambiando De hecho ella No es tu mamá Y dijo 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 que Solamente una vez Casi se da cuenta Que no habían podido Conseguir un Hunter joven Entonces conseguían Un Hunter más viejo Y dijo Y este Y este no tenía Tanta energía Entonces no jugaba Con la Con la rueda Con las cosas La hueá brígida Y que lo inventaron Como que tan famito Y después cuando se murió Lo volvieron a cambiar Y ahí Uy Se descubrió Se recuperó La hueá A mí me hicieron eso De los hamsters Dicen acá Quizás no mueren Solo hibernan Eso es verdad Los hamsters Hacen como que están muertos Esa familia enterró A 10 hamsters Digo Que baja a despertar Y ser ese hamster Despertó un día Y dijo Puta la hueá Me quedo No puse alarma Conchetumaria Yo enterré Yo enterré un hamster Porque no se movía Después me enteré Que hibernaban Asesino Los hamsters domésticos No hibernan Los hamsters salvajes Hibernan Oye Don Gato Tenía información Oiga ¿Cuántas personas somos? 306 personas Bien Lo logramos Lucho La fama máxima Vayan ahí Dejando en los comentarios Qué animalito han tenido Oye amigo Si quiere ir leyendo el chat También puede hacerlo Por si acaso Es que no se lee Te hago la invitación Muy de vicuña Dice ahora acá Un tío piso el hamster De mi prima Oh Pero bueno Las historias No tiene una historia Feliz estas personas Una historia Que nos llene de alegría Piso el hamster De mi prima Cuando ella estaba en el colegio A la tarde le tenía Otro hamster Y nunca cachó Oh Qué pena ser un hamster Tu vida tan desechable Son muy recicables O sea No sé si recicables En los puntos de reciclaje Hay cuatro Los cartones Vidrio Lata Hamster Son muy Desechables Desechables Puta la wea Qué bien Que lo contaron Iban a recicarlo Sí po Totalmente Mira Ale R dice Mi perrito rescatado Murió de viejito Una vez se tiró del tercer piso Y no le pasó nada Tenía un perro biónico No Es que ustedes son enfermos Es que Cómo el perro se va a tirar Del tercer piso Charly García Ah pero es el perro que se suicida Pero por qué se va a tirar del tercer piso Dios mío Mira en mi casa hay trece perros Ya esta gente Esta gente Esta gente tiene problemas No sé si la llena Lobo O la Mávula Rivera Lobo Como ese tipo de farándola Contaba Que tenía un hunter Y el hunter se tiró de la jaula Hacia abajo Y cagó Murió No murió Quedó como Cagado Entonces tuvieron que llevarlo a la clínica Y todo eso Decía que el pago O sea la plata que se tuvo que gastar Para como rescatar el hunter Cuadrapléjico una wea así Sí Pero ojo Perdóname que te corrija Lucho Pero es un hámster en situación de cuadraplegia Porque no es cuadraplegia La situación del hámster Lo hace cuadraplegia Me parece altamente ofensivo Lo que tú estás diciendo Porque está encasillando a todos En un solo grupo Va a la jaula a todos Conchetes wea A la wea Weeoni tuvo que invertir plata Para ponerle como una sillita Al hámster y todo Sí Es que es famosa Porque si no Imagínate Habría dicho Oye wea Maura Rivera Amato un hámster Y no hizo Porque si no fueras famosa Pero ¿Hasta cuánto haría ir Para Por ejemplo Le pasa algo No todo La verdad Soy honesto Toda la wea ¿Lo dejarías todo? Lo dejaría todo Porque se quedara Mi crema Mi pasado Mi religión Toda la wea Sí No igual haría eso Es que claro Depende del cariño Que uno le tenga Es que los hámsters No me despiertan mucho Ah sí Porque quizás eso pasa Porque lo vemos De manera como Despectiva Sí Igual hay harto Por ejemplo A gente que No sé Alguien decía Tiene trece perros Yo tengo amigos De hecho Yona también Lo conoce Somos amigos Que tiene hartos perros En la casa Tiene como nueve Y sabéis que la casa La tiene de onda mierda No mierda A feca de los perros La tiene de onda Perros Son nueve perros No tiene una parcela Para los perros En la casa No es chica Sí Pero está Wea Tú vas a su casa El olor a mierda El olor a mierda Que tiene Pero debe haber Una manera De tener una casa Llena de perros Sin que huela Tanto a perros ¿Tú creí? Yo no creo Yo tampoco No creí Hay una cantidad De perros Necesaria No sé Si no podí Tener tanto Yo creo Que para los mismos Perros Se enojan De más Imagínate Yo tenía dos hermanos Y nos peleábamos La comida Culiábamos Estos trece perros Trece perros Viven en el Juegos del hambre Literal ¿Por qué? Bueno Dice Bañando a los perros Y haciendo aseo Dice acá Pero sigue siendo Trece perros Y sigue siendo Una obligación Que es muy Larga En términos de Hora o minutos Que el weón No va a hacer Porque el weón También va a optar Primero a A cuidarse Él Que cuida A los trece perros No conozco Tu amigo No yo estoy hablando De Michelle en el chat No conozco tu amigo Pero me cae mal A mi mamá también Mi hermana Tuvo seis hamsters Llamados Renato Ah Los seis se llamaban Renato Y hubo uno en especial Que amanecía muerto Y con el secador de pelo Lo revivimos como cinco veces Conche tu madre El perro no se sabía Corbatear Ay el doctor Hermano Perro Empezaba a sentir el vientito Y decía Oh de nuevo Me salvaron ¿Cuánto más Tengo que tomar Para morirme? Decía ese pobre hamster Mi mamá cuida Diez gatos Ferales Ferales ¿Cuáles son los gatos Ferales? Debe ser una rata ¿Cuáles son los gatos Ferales En su patio Ah buena Ahora voy a hablar El micrófono Ahora verdad amigo ¿Cuáles son los gatos Ferales? Cuando los gatos No tienen casa Son callejeros Ah ya Ferales Porque se convierten En gatos salvajes Yo pensé que eran Gatos federales Que los federales La cagó Gatos PDI Oh perdón Soy un gato federal Déjenme entrar por favor La hueá Amigo Perdón Primero tu historia Y luego te tengo una cosa Yo de gato Nunca he tenido Ninguno Solamente Más cosas que he tenido En la casa Han sido caballos Pero no en la casa Mira Te conversé Cuando escribí en la pauta Y yo dije Mira Quizá yo tenga Más animales que tú Por tema de De pasos Y vos no Si yo me ponía alto Vos te Ay ¿Tenía un caballo culeo? Nunca Y tenía un caballo ¿Por qué le dieron Vos tenías un caballo De palo Contaste el capítulo pasado Viste que soy mentiroso No Pero eso Me regalaron un caballo de palo Cuando se murió El otro caballo Que no se murió Estaba hibernando Debieron haberle tirado Direcito con el secador Y el caballo Que le revivía Tenía Mi papá tenía caballo Tenía No harto Tenía un caballo Cuidado Siempre Y Y yo tenía miedo Igual Porque a veces Los caballos Eran más choros Entonces yo ¿Pero dónde estaba Este caballo En el patio? No No ¿Dónde? Este caballo Estaba en un fondo Pero no era de tu papá Pues hueón Pero mi papá Era el fondo De mi papá Pero no ¿A qué va a tener Fundo tu papá? La única tierra Que tiene Ajo la uña Coche Nunca Nunca he tenido Caballo Dice Nicolás Muñoz Esa hueón No es que tenga Un caballo Tu papá Tu papá Trabajaba Mi papá Tenía un caballo Y la gente Iba a la plaza Y sacaba foto con él Con la ex de mi papá Con la ex de tu papá Claro Ya Esta ex de mi papá Lo cagó a mi papá Mi papá tenía una casa Con fondo Con todo Que era de tu papá Que era de mi papá Y ella se quedó con esto Y ellos cuando terminaron Mi papá fue de la casa Qué río Y el guán se quedó Perdón Pero dejó un fondo Con un papá Y dejó esta señora Acá en la casa Ah claro Y ellos Ya tenían como No terminaron en mala Pero había una relación Perdón Ellos tenían más familia Más hermanastros Cosas así Había una hermana Ah que por eso A lo mejor le dejó las cosas Para que no quedaran A la interperio Como este caballo Que se cagaba De frío en invierno Perfecto Y después de mucho tiempo Después se quedaron ellos Con la casa Porque como si pasa ahí Un cierto tiempo En una casa Al final está así Dueño de esa casa Sí pues sí Como en el monopoli Mi papá Mi papá no se ha ido Mira se me hizo en la cárcel Entonces mi papá no se ha ido Y estos señores Se quedó con la casa Con el fondo Pero se quedan Habiendo una buena relación Perfecto Entonces mi papá Ese fondo Es como mitad suyo Entre comillas Sí Y mi papá Podía cuidar su Dejar su caballo ahí Y no hay ningún problema Entonces si era de tu papá Me retracto completamente Y si hay familiares de Lucho Escuchando esto Es para la broma No más tío Pero déjela Ah corte con el Cortela con la tonterita Porque Ah Salía bien chucha El papá de Lucho Salía bien chucha Y me le ocurrió Otra idea Ya entonces mi papá Tenía hartos caballos Tenía Iba como cuidando Uno o dos caballos Y son caros los caballos ¿Cuánto vale un caballo? Aprox Como 500 lucas O igual no alcanzo a comprar un caballo Podríamos tener un caballo Acá en el estudio El próximo capítulo Lucho Un caballo Y yo Y le ponemos un micrófono De palos Y esa muerte Cuando murió Una yegua Fue terrible para mí ¿Cómo murió? ¿De qué? Murió Orca Cuiden la salud mental Chicos Porque ¿Por qué murió Orca una yegua? Porque estaba lloviendo Estaba lloviendo Y mi papá En un acto Quizá Lorco Tenemos comida y techo Para uno solo Así que ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta! ¡Qué fuerte el cuello! ¡Mierda! ¡Ah! La weá Tuvo como seis días Orcándala Todos los días La horcada Media hora Julio Orca Las manos Para cagar ¡Ah! Hola weá Tu papá Llena su caballo Al psicólogo Llena su caballo al psicólogo Ya Mi papá dejó El caballo Tomando agua En un lado Y empezó a llover Y empezó a llover Y este lado Lo dejó amagado en un árbol Y hubo un desprendimiento de tierra ¡Oh! ¡Conchito! Entonces El caballo se refaló Y murió Orcao Cuando yo Mi papá ¿Lo viste? No Menos mal weá Mi hermana me mandó una foto No quise ver esa weá ¡Qué weá! Hola weá A ver La cosa es que Este caballo Mi papá Como tanto cariño Le tenía No lo quiso como Vender Como la carne ¿Cómo? ¿A la yegua? Sí Porque igual la carne se vende Pero estaba Pero había muerto hace rato ya O la vio y dijo ¡Conchito madre! ¡Mi yegua weón! ¡Se convirtió en 300 kilos de charqui! ¡Sí! ¡Se convirtió en cecina weón! ¡Se convirtió en 400 luquitas weón! ¡Conchito madre! No Mi papá la vio La de San Agro Obvio Claro Y Mi papá quería enterrarla Como que ese fue su Su bien pensamiento Y entre todos los Viejos Y los mismos familiares Y mi mamá Empezaron a hacer un hoyo Empezaron a decirle ¡Cómo vaya weón! Ahí hay caleta de plata Bueno weón Es como el tío No Y mi papá Empezaron a hacer un hoyo Para enterrar a la yegua Pero lo empezaron a hacer Todos por separado Entonces Al final tenía un provechito pequeño Así que la partieron En luz ¡Ah ya! Perdón Mi hermano le dijo Esa weón Mi hermana Mi mamá Como Uy hay caleta de plata ahí Como lo veía Entonces mi papá Dijo Ya yo no veo esta cuestión Y se fue Y ahí Y la 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 Fainaron Y todo Y weón Después Con mi carne Y de Cayo Y pues Igual comiste No Yo no Yo con mi weón No comí Ah ya Y estaba Mi mamá Y Está más buena Que la chucha Menos mal Mojé la tierra Para que se desprendiera Estuve toda la tarde Regando Oye weón La wea Deprimente Y una vez amigo Maté una gallina Y después me comí La casualeta Es que la Estaba conociendo A la familia De la vaca Y la abuela Son del campo Son de gualañé Son campo No es curicota No es campo Campo Puro y duro Gualañé Y la abuela Me dijo Venga pa' acá mijito Ayúdeme acá con las gallinas Yo pensé que íbamos A darle comida Me dice No agarre una Y yo Oh no conche Yo sabía que la guaya iba mal Pero yo dije Me voy a casar Más adelante Esto fue hace años Sí Hace harto año Y yo dije No pues yo Quiero caer bien En la familia Pero este va a ser el costo Y tuve que matar Con tus manos No agüedonado Con una metralleta Que me pasaron Me pasaron un subfusil Y tuve que poner A la gallina en la pared Le dije Fúmate un cigarrito Y tus últimas palabras Anótala Jonina Anota las palabras De la gallina Por favor Cuenta hasta 10 La hice marchar allá Hacia los escondidos Para allá Oye a ver Te voy a preguntar Si vos viste Probablemente viste Matarla O la mataste Fue como O sea no Como que yo Agarré la gallina Y la hueá Y había que matarla Pero como que no No me acuerdo bien Si lo terminé haciendo yo A la abuela Pero esto fue al frente mío Si lo hice yo Obviamente lo vi Si lo hizo la abuela Yo lo vi Solo me acuerdo Solo me acuerdo Que después De la gallina falleció Y la abuela Se puso a cocinar esto Y después me preguntó ¿Quiere comer cazuela? Y yo le dije Bueno ¿Qué querés que le haga? Yo le dije Si este animal murió Tiene que ser por algo Por no matar al animal En vano La hueá Falta respeto Así que comí cazuela De que si la misión Era matarla Para hacer esta cazuela Voy a comer esta cazuela Igual hay buena logia En tu pensar Sí porque si no Es como Ya Es como que Tu familia hubiese decidido Matar a la yegua Pero porque sí No Si la van a matar Que tengo una función Alguna hueá Así que entiendo A tu mamá Con el chupeteo Con el tonterito Oye Lucho Te tengo un buen Artículo de internet A ver Dice Así de traumado quedó No si yo No volví a matar Después de esa hueá Meses después Meses No inmediatamente Me volví vegano Por mucho tiempo De huevo Volví luego Vegetariano Ahora ya Me importa un pico Gallina que pesco La mato No Pero me refiero De verdad Que era como No me cuestioné todo Nunca había matado Un animal Que valpí Ayer en mi cuña Eran hartos de Cabreros Cabreros Cabritos Cabreros Como los hueones Que llegan como Harta Harto animales Como cabra Entonces a mi Igual Yo jugaba Con esos animales Y después Y después como Comerlo Como que eso Me pareció Era Pero La carne Era un asado Al palo De hecho La pena se me pasó A las dos Era de asado Hola wea Mira Michelle Orellana Dice Michelle De los 13 perros Dice Mi hermano Iba a cazar Cuando yo era chica Y veía como Le sacaba Las tripas A los conejos Pero esta gente La ha pasado muy mal Amigo Esta gente La ha sufrido Tanto Dice El brillo Es que no sufran Certero yugular Se finí Ya pero Está hablando De la gallina O está hablando De una persona Que bueno La idea La idea es eso Porque no sufran Porque si sufren Como que la carne Queda dura También Mira Tren de Aragua Dice Certero en la yugular Y se finí Ya mira Dice Lucho Te tengo un artículo Acá muy interesante A ver ¿Qué mascotas Deberías tener Según tu personalidad? Esto lo sacamos De una fuente Muy confiable Llamada Gabrica.co ¿Cuál es tu personalidad Claudio? Según yo Soy como controlador Soy un poco Inseguro Controlador Inseguro No sé Y puta Hay una hueá buena O algo que tenga Inteligente Ya Te tengo Un dinosauro Y yo te tengo Un callo Para que hagáis Equinoterapia Porque me está Esa es la manera De intercambiar Si eres una persona Intelectual ¿Tú te consideras Intelectual? Por supuesto Perfecto Dice El gato es la mejor opción Fuera el huevo Acá dice Un gato es la mejor opción Pero bueno Piénsalo Una persona leyendo Como el estereotipo De un guón con lentes Leyendo Con un café Día nublado Como que hay un gato cerca Tiene sentido ¿Te leo el por qué? O sea No sé si Steven Hawking Leje leyendo ¿Por qué Steven Hawking? No No cambian Nunca le den Y es muy inteligente Steven Steven cámbiatela En enero del gato No puedo ¿Por qué no podía? Primero cambia a mí Sería 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 Tienen animales Para comer animales No es tan común Como Oye voy a ir al supermercado Comprar lo movetado Y la hueá Generalmente Tienen sus animales Y ese animal Les dura caleta rato Para comer Sí Por ejemplo Tu abuela Como la abuela Tiene muchas gallinas Pero no es que mató La gallina No claro La gallina No Pues tenía caleta gallina Caleta Entonces dije Oh cual mato Conchet Vale que gana Y comiste huevo de casa De gallina Sí Como la gallina feliz Huevón Tienen otro color Sí Sí la cagó Eran como negro Como olían mal Y eran amargos Igual Parece que fuiste Caca Te imaginas Huevo Han echado al sartén La huevo Olía mierda Tu abuela O sea No sé cómo Tu abuela Pues si ya te casaste Como que tu familia Sí Pues ya es como mi abuela Igual le digo mi abuela Tu abuela Es de esos De pozo escéptico Pozo escéptico Pozo escéptico Pozo que no cree en nada Un pozo escéptico Y yo digo ¿Sabes qué abuela? Voy a ir a cagar Y el pozo No sé No sé Ve tú No empuje No te va a salir No Yo creo No creo que no Es que acá Mi compi Se crió allá En el campo O sea Me refiero Fueron muchas veces Al campo Cuando era chico Entonces sabe Sabe mal los detalles Yo me crié Me crié en el campo Y habla como Me crié en el campo No ya no Pero pueden hacer el ¿Viste? Pero tienen pozo escéptico No Pero es que ya llegó El alcantarillado No pero por ejemplo Ahí en el fondo Hasta viejo Tenía pozo escéptico Y toda la razón Y el miedo Y el miedo que yo tenía Como de ir al baño Y caer por el hoyo Ah de más De más Si era un hoyo Con caca abajo Sí Siempre tuve ese miedo Y nunca Cuando iba Nunca iba al baño A lo mejor A lo mejor por eso El desprendimiento De tierra También Si te salía A mear al patio Te pidiaste una yegua Lucho Lucho Te quiero contar Si eres tranquilo Y despreocupado Un pez Será lo ideal Dice Si eres una persona Tranquila y amante De los colores Vive en zonas costeras Te recomendamos Que seas dueño De unos lindos peces Yo creo que los peces Son la peor mascota Que existen Nunca tendré un pez Por lo mismo Por lo mismo Si yo quiero algo Que me divierta Pero cómprate un play Entonces Cómprate un payaso Cómprate un payaso Claro Arriendo un mimo Para que te haya Entretero a la casa Pero no Pero si hay un pez Weando No tiene No tiene gracia No tiene sentido Es que el pez Weo No No tiene sentido No te va a recibir No La cagó No se alegra Cuando llegas Hasta darles comida Es como menos fome Como que la comida Va cayendo Quizás es como Para un weón ansioso Porque lo podís ver ahí Como mucho rato Haciendo sus cosas de pez Que no son muchas Pero para eso En el mismo fondo pantalla Colócate una A videos de peces Una pecera Que fome igual Es que weón Lo único Dice Que triste es tener peces O aves de mascotas La cagó Weón Siento que son O el otro día Hay gente que tenía la ave Mira Nicolás Muñoz Dice El Lucho tuvo una parálisis Oye Nicolás Muñoz No es que Hay una persona que preguntó Por qué el Lucho No abre las manos Claro Es porque Tengo las manos sucias Y no le gusta Tengo las manos más sucias Que los políticos Gaviota de platino No Lucho tiene Así desde que nació Dice acá Haciendo cosas de peces Nada El chistecito del chat Dice Lo de sus manos Una secuela Oye mierda Estamos hablando De las mascotas No se desvíen Chicos del chat Los quiero mucho Sí Los peces la verdad No me parecen Y me da pena Ah Danilo Danilo Comediante Amigo Telonero eterno Había dicho que Los perros Conocen del mundo Solo lo que uno Les muestra Y desde que me contó eso Dije Oh me dio tanta pena Porque me imaginé A los perros De mis vecinos Que yo los veo Adentro siempre Ese perro no conoce El mundo No sabe lo que hay Pero obvio Sí pero no lo había Pensado nunca O sea Tú conocí el mundo Solamente lo que veís Tampoco conocí el mundo Pero sí Pero la gracia Es que yo puedo Salir Danilo Pero es obvio Si uno conoce Hasta lo que uno Conoce Pero ese perro Depende de ti Para conocer el mundo Esa es la diferencia Que se esfuerza un poco Bueno Que saque pasaporte Que se compre un autito Que aprenda a caminar Y manejar Si quiere conocer el mundo Puta ahí encerrado En la casa ¿A poquito va a conocer? Dice Bueno Los perros no saben Ni tu nombre Si saben Pues yo le digo Hola Soy Claudio Hola soy Claudio Mi chau Es comediante ganador De la Wincha TV Ah Sí Sí Bueno ¿Dónde está Luis? Y la canela me busca Sí Porque la Fran Le dice tu nombre Probablemente tú le decías El de la Fran Ah ya Ya pero bueno Conoce Mi nombre Sí pero no conoce El mundo Para eso iba El perro Por ejemplo Tu perro La canela Ah la canela Estamos hablando De la canela Sí pues conoce El mundo Y la vez que salió A conocer el mundo Volvió más asustada Que la chucha Así de poco Le gustó el mundo Culió Sí pues Entonces Si uno pasea Por ejemplo A los perros Siempre por el mismo lugar También solo va a conocer Sería esa parte del mundo Que rígido Por ejemplo Lodi Solo vende Su mundo Sería Esa La cancha Y No es que Lodi Ha vivido en varias casas Entonces ya conoce Tiene el mapa del GTA Más desbloqueado ¿Cachai? Tiene más mapa El raco está más cagado Pero también No pone de su parte Que si va a tirar Todos los paseos Los paseos van a seguir Durando 35 segundos Un prate de una hueá Una cuerda Una Una arnés Antitirone ¿Y? No sirve Es que la gracia ¿Pero por qué no sabía usarlo? No sé Ahora lo aprendí a ocupar Y aún así Con este perro no sirve Porque Se hace herida Empieza El arnés Se engancha en el pecho Cosa de que si el hueón tira Se queda como En una posición incómoda No No será bueno Sacar las púas Al No se van a sacarle Las patas Sí Dice ¿Verdad que los perros Van al kinder Jardín Universidad Y más encima Que yo Darle con el pie El departamento A excepción Que le digas Pero por ejemplo Mi volvero me dice Amor Y viceversa Hiciendo un añado Por sobrenome Una vez le dijeron Mi nombre Y el perro quedó Todo confundido Ay Pero ¿Cómo sabe Que el perro quedó Confundido? Oye ¿Has visto al Luis Y el perro ¿Qué? ¿Quién es Luis? ¿Quién es Luis? No entiendo Con sus patines No entiendo nada ¿Quién es? Porque a ti te conozco Como amor Y a ti te conozco Como amor dos ¿Quién es ese tal Luis? Y solo movió la cola Dos veces Y movió la cola Dos veces Estaba confundidísimo Dice Mi otro perro Le gusta ver el atardecer Mirando el mar Ya Mi otro perro Solo desea comer Y subir ceros Ya Hashtag sunset Hashtag Goldenauer Dice Yo tengo dos galgos Cuando se portan mal Las amenazamos Con que las va a mandar A las carreras Hola weá Cruel hermano Lucho Entonces un pez Descartamos acá Descartamos completamente Los peces El chat también Puede ir descartando Con nosotros Ah quizás alguien tenga un pez Y diga como Oye weán El vacante no es un pez Si Pero yo no creo No porque nadie dijo Que era vacante no es un pez Así que yo creo que están de acuerdo Lucho dice Si quieres tener un amigo Incondicional El perro será tu mejor alternativa Lo que estamos hablando Eso es obvio Ah Dice El perro es el mejor amigo del hombre Y sin duda también se convertirá en el tuyo Si tiene una personalidad cariñosa Un canino te hará mucha más compañía Será tu confidente de vida Lo podrás llevar a tus caminatas O al campo O a la playa Igual que el perro de la amiga Imagínate Eso sí debe estar preparado Para establecer un espacio Y tiempo apropiado en tu vida Puesto que es de mucha responsabilidad Mantenerlo en óptimas condiciones Eso creo yo ¿Qué cosa? Pero Sí pues bueno Debería ir tener uno chiquitito Necesito algo que me Que juegue conmigo Que te pesque pues bueno Sí No quiero la indiferencia En la casa ya está el gato y la franja Más indiferencia Pero igual Si lo que hago yo Es igual llevar la atención Entonces necesito O sea Es parte de mi personalidad Como que alguien esté conmigo Si nosotros somos como Los perros de la casa Me refiero A lo mejor Para la fran o para la maca Nosotros somos como ese weón Que está ahí Dependiente Buscando atención y cariño Todo el rato Quizás weón ¿Sabéis que nos puso A darme a... Mi hermana tiene peces en la casa Y confirmo Menos brillo que un sobaco Pero la manera Chat culiao bueno Está bueno Dice ¿Para qué personalidad es bueno Un hámster o ratón? Te leo al tiro A ver dice Ah mira dice Si te gusta acariciar Un conejo será tu mejor elección Ya Esto está Esto está raro ¿Tenía un conejo? ¿Hay tenido algún conejo? No La maca tenía un conejo Todavía lo tiene Pero en la casa de sus papás O sea que ya no lo tiene Ya no es de ella Nunca fue nunca Y nunca fue la opción De llevarlo para allá A su casa Yo le pregunté Pero dijo que no Que no Que no Es que el conejo Estaba bien contento Con los otros familiares Estaba bien contento A veces se confundía un poco Y había que explicarle De nuevo las cosas A veces se le daban La boca de recepción La boca de recepción La boca de recepción Para la boca de recepción Digo no Hay que dejarlo Ella que pone huevos de chocolate Una vez Esto me lo contó Mi polola ¿Por qué le decís Mi polola a la Fran? A la Fran La Fran me dijo Que tuvieron una tortuga ¿Ya? ¿Has tenido tortugas tú? No Cuéntame hermano Ya porque ellos Tenían una tortuga Y la tortuga De la galona Obviamente Pero habían problemas Habían problemas Entre su mamá Y el papá En la casa Habían problemas Estaban como parando Entonces estos viejitos Fueron a un A una bruja Ya Para que vieran las cartas Y como para que La pareja Y vieran si tenían Algún maleficio Sí Y la señora La bruja Dijo ¿Ustedes tienen Reptil en su casa? Sí La tortuga Sáquela De la casa Dijo la bruja Sáquela Porque a esa tortuga Le están haciendo Todos los maleficios La tortuga A través de la tortuga Le hacen maleficio A la pareja Sí Entonces llegaron Para botar una tortuga O Dos meses después El viejo se la cagó El viejo se cagó a mi sueño Y le echaron Y le echaron la culpa A la tortuga Y le echaron la culpa A la tortuga Dijo No mi amor Si echando a la tortuga Ah Pero el cae Esa tortuga Ya 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 Echando a la tortuga Se para Oye amigo Hemos tenido un gran capítulo Andoniaco ¿Cuántos llevamos de capítulo? Por favor Y cuéntanos ¿Cuántas personas son? ¿Cuántos llevamos de capítulo? No Dale nomás Si podemos Podemos esperar nomás ¿Cuántas personas somos En el En el 374 ¡Hueón! Casi 400 Lucho con chatumadre Hay que cerrar arriba Me dijeron Así que te tengo Una última pregunta ¿Alguna vez Culeado en un motel Que tenga motivos de animal? Me refiero a Sábanas de Leopardo ¿Alguna hueco? Solamente Y uno a Temuco ¿En Temuco? ¿Ahí a moteles? He ido a moteles Pero no era No era Con Con mi esposa Básicamente ¿Pero en Teotico? O sea Sí Temática Ordinario Temática Más cuma Que la chucha No Pero como Con jacuzzi Estas hueas Una vez fuimos No Empezar a hablar De los moteles Ese debe ser Un capítulo solo Sí ¿Pero por qué? Es que Ah no Eso Si hay Culeado Con hueas de animales Hay como habitaciones De selva Y hueas Y cosas así Yo no Tú Tampoco Solamente Una vez me dijo Puta Este hueón Solamente una vez Me dijo Tiene que ser menos Tiene que ser menos Para que se empiece Solamente una vez Me dijo Tiene que ser menos A Claudio y Michauds Muchas gracias Y a este chat querido Que nos acompañó hoy día Junto al precioso Que ese team Aplauso también Esto fue No sé si Ah no Esto fue un gran capítulo Un capítulo nuevo Sigan escuchando Los otros en YouTube Antes de cerrar ¿Tiene algún show? Mañana en el comedy Eso Yo también tengo el comedy 9 de mayo Entra en comedypass.online Claudio Lo hacemos juntos Por ahora no Pero lo decimos juntos Es que Es que Dijiste la verdad El motel Me dejó Me dejó Me dejó Oye vamos amigo Bueno nosotros No somos de esas parejas Pero Lo decimos juntos Lo decimos juntos Claudio Esto fue No sé si fue tan así No sé si fue tan así No sé si fue tan así